Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Sagnier, soy de la Cooperativa de los Triunfadores, soy la presidenta. Bueno, nosotros iniciamos como un proyecto, un primer plan piloto de gestión de la provincia en el año 2003, a raíz de la problemática socioambiental de la zona. Nosotros en realidad nos creó la Fundación Coloba, que tiene tres centros educativos en el pedemonte de Godicruz. Nosotros estamos ubicados en Perón y Segundo Sombra, al lado del Centro Educativo Arcoiris. En esos años estamos, nosotros ubicados a 200 metros del ex pozo de acá del departamento, donde trabajaban más de 200 familias directamente con la basura y se estaban yendo los chicos que venían a contraturno al colegio a realizar actividades recreativas acá en el Centro Educativo, se estaban yendo a trabajar con las familias, los adolescentes. La idea de la Fundación era traerlos de nuevo para que trabajaran de lo mismo, pero de forma más higiénica y segura, con el residuo preseleccionado en origen y que pudieran terminar sus estudios secundarios. Así que, bueno, esos fueron los inicios, empezó como un proyecto con una mirada futura que fuera una cooperativa de jóvenes. Así que, bueno, nosotros hemos decidido que el 5 de junio sea nuestro cumpleaños, así que vamos a cumplir, nos faltan muy poquito, 18 años. Y hace tres años empezamos a, nos presentamos como cooperativas, así que ya estamos ahí con los últimos papeles para funcionar legalmente. Y, bueno, actualmente somos 12 recuperadores urbanos. Nosotros lo que hacemos al principio es capacitar a las personas, vamos puerta por puerta, tenemos unos barrios seleccionados donde ya nos separan en origen. También tenemos empresas, organizaciones públicas y privadas que nos separan en origen y después hacemos los retiros. Una vez a la semana o dos, dependiendo el lugar, lo traemos a nuestra planta donde le hacemos una selección más fina de los materiales. Y hay materiales a los que acopiamos y los comercializamos por estación o hay otros que los vendemos semanal o mensualmente. Y con eso es con lo que nos autosustentamos acá el equipo. Con eso pagamos nuestro sueldo. Nosotros trabajamos de lunes a viernes. Tenemos dos turnos, en la mañana y en la tarde. Una regla muy importante que tienen los triunfadores es que tienes que tener la secundaria terminada o estarla terminando. Así que eso es muy importante para el futuro de cada chico. Nosotros tenemos entre 18 y 30 años. Así que hay chicos que están en la universidad, otros están terminando el secundario, otros con planes de hacer cursos. Así que la idea es tener un lindo futuro. Es darle oportunidad a los jóvenes, que es difícil encontrar tu primer trabajo. Y bueno, trabajar cooperativamente es muy diferente que tener un jefe. Así que también es como hoy una nueva experiencia para los chicos más jóvenes. Y aparte de dignificar este trabajo y visibilizarlo como es, que no somos ni el ciruja ni el cartonero que anda pidiendo, sino que es un trabajo digno donde podemos visibilizarlo de la mejor manera. Lo ideal sería, al principio, es como medir nuestro consumo, porque por ahí consumimos por consumir, convengamos. Y también hay residuos a los que no tenemos puntos de venta, no hay comercialización, no hay reciclado de algunos residuos. Entonces, como tomar ese punto principal del consumo para que después no sea un desecho, que vaya enterrado, porque en algún momento vamos a quedar sin lugares para enterrar la basura, ¿no? Entonces aprovechar todos esos materiales. Y aparte la gente ya viene con eso, o sea, como cuando uno va a capacitar, la gente ya tiene esa idea, o porque ha viajado, entonces como, gracias chicos, como la solución. Ahora, bueno, hoy creo que está con esto de la separación, de la recolección diferenciada de los jueves, entonces ya todo el departamento está como un poco socializado con eso. Pero no es lo mismo que vaya un plan municipal a que vaya una organización social, y con los inicios nuestros, con la zona en donde estamos, que vamos, mostramos, y que no solo podemos ser los chicos de la gorra o de que escuchan tal música y se visten de tal manera, sino que también podemos enseñar. Y es mundial, digamos, la problemática. Es mundial y es a lo que tenemos que apuntar para tener un mundo mejor, ¿no? Aprovechar todos estos materiales. Tenemos también la diversidad acá de que algunos llevamos varios años y otros llevan un par de meses. Que quizás lo que llevamos un poquito más de tiempo lo tenemos más aceitadito este trabajo cooperativo. Y bueno, y explicarle también a los nuevos esto de cómo sería nuestro trabajo. Porque así como los que tienen más tiempo, los que han empezado hace poquito, tenemos el mismo poder, digamos. Se cuenta el voz y el voto de cada uno de nosotros. Eso cuesta un poco en las personas nuevas. Este, de decir, estamos, o sea, te estamos escuchando a vos y estamos tomando tu opinión como la persona que lleva más tiempo. O sea, no hay problema de eso. Aparte, qué mejor que escuchar 12 voces diferentes, 12 opiniones diferentes. Eso es más enriquecedor que una persona que quizás solo tenga una sola mirada a 12 opiniones, ¿no? Sí, 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 pero tan importante, tan importante hacerse cargo de lo que uno genera. Porque uno siempre habla de lo que genera emocionalmente, lo que genera cuando uno habla, cuando uno habla con comprensión, cuando uno insulta, lo que genera en las otras personas. Entonces, acá estamos hablando de lo que uno genera de desecho. Entonces, hacernos cargo del desecho que uno genera es muy importante. Y es algo que se viene hablando hace mucho y de a poquito, de a poquito, de a poquito, pero en un momento va a ser que ya tengas, que ya uno nazca con esa conciencia, ¿no? De al menos separar los residuos, porque saber que siempre hay alguien del otro lado que lo va a recibir. ¡Gracias!